Esto está más liso que celular de carnicero, este bastón. Abuelita, remedio, a usted sí es que, la verdad, a usted sí es que los huesos sí es que le pesan los huesos, ¿no? Sí, a mí me pesa todo, lastimosamente, gracias a Dios, Gato. ¿Cómo ha estado, abuela? Gato, muy contenta, muy feliz, porque ustedes me reciben aquí en sábado felices, uno a esta edad que no lo reciben en ninguna parte. La única parte es en la morgue, porque el resto no... No, espérate un momentico. ¡Milton, deja de pintarte ese pelo como un marihuanero! Abuela. No, es que, no, Milton... Calma, pero calma. Pero es que es una cosa, marihuanero ese verraco, no se fuma la cebolla porque lo hace llorar, que cosa tan horrible. Eh, a ver, María Gachico. Estuvo bueno, abuela. Oiga, venga, abuela, remedio, usted ya que está aquí, y aprovechemos que usted, con esa experiencia, esa sabiduría que solo trae la edad, ¿usted nos puede ayudar con algunos consejos para las personas que están aquí en nuestro público de Remedios? A María Gato, pues claro que sí, muchacho. Sí, vamos a pasar el micrófono por acá. A ver, allá, a ver, ese que está ahí, que no se escapa de auto, no hace la camisa. Abuelita, es que estoy preocupado porque es que he perdido el deseo de estar con mi mujer. ¿Qué será que tengo? Pues tiene que ponerle las pilas porque una mujer sí quiere desear a los otros esposos. Mucho cuidado con eso. Porque vagabunda la... ¿Quién más? A ver, usted, a ver, la zarquita ahí. Contame, contame, mona, ¿qué querés? Abuelita, es que últimamente se me está perdiendo el olfato. Dios mío, bendito. ¿Y ese es el novio suyo? Sí. Pero no solo está perdiendo el olfato y no el gusto también, mija, ¿no? No, no, no. Hola, otro, a ver, usted, el de la chaqueta de oveja. Abuelita, ¿qué es bueno para los gases? Eh, muchacho, para los gases, lo más importante es comer bien. Comer bien. ¿Y para qué comer bien? A ver, póngase de pie. ¿Cómo que para qué? ¿Para adelgazar no es que tenga un cuerpo de pipeta? Entonces, ¿qué es lo que? ¿No quiere adelgazar, pues? A ver, a ver, Candelo, cuénteme. No, esta es la liendra, perdón. Ah, la liendra. La liendra. No, no, es familiar. Familiar. Puede decir mordida, piojo, si tiene. Abuelita, es que estoy muy flaco, ¿qué puedo hacer para engordar? Vea, mijo, usted va a coger todas las mañanas... Este fue madre, padre. Usted va a coger todas las mañanas y se va a parar y va a respirar profundamente por la nariz, así. Pero profundo, profundo, todas las mañanas. ¿Y con eso ya engordó? No, pero con esa nariz que tiene se infla, mijo, porque... Bueno, yo me voy ya, gatito, la vida los acompaña. Muchas gracias por todo. Buenas tardes, servequalidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.